Samuel es profesor y junto a su mujer Zafir y su pequeño hijo Christopher llegaron a Chile hace dos meses desde Venezuela. La compleja situación política y económica que vive su país los vio obligados a buscar nuevos horizontes. Nuestro país fue el escogido. Mira, estamos súper sorprendidos, demasiado hermoso su país. Todo ha asfaltado, demasiado orden, seguridad. Los carabineros son lo mejor que hay. La misma historia se repite con Carlos, médico cirujano venezolano. Lleva siete días en tierras chilenas y ya está tramitando todo para poder trabajar en cualquier hospital de nuestro país. ¿Por qué escogió Chile? Por lo fácil que es revalidar los papeles, es menos trámites burocráticos en relación al papeleo y todo eso. Principalmente tengo que inscribirme en una COM, que es el sistema de revalidas acá nacional. Posteriormente presento un examen teórico práctico y luego de eso ya puedo ejercer acá como médico cirujano. Pese a que no hay cifras exactas, se estima que son entre 400 y 500 mil los inmigrantes que residen legalmente en nuestro país. Y aunque las razones para migrar pueden ser variadas, en Chile predomina el interés laboral. El 72% de las visas otorgadas en 2015 fueron de empleo. Chile tiene tasas muy bajas de migración, mientras el resto de los países OCDE tiene porcentajes de un 13%, Chile no llega al 3%. Dentro de la región nos encontramos en un promedio, en un espacio medio, hay países que tienen mucha más migración que nosotros. El 75% de los migrantes que llegan provienen de Latinoamérica. Las colonias más numerosas son las de los peruanos, argentinos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos y se concentran principalmente en la región metropolitana y en el norte de Chile. En Arica y Parinacota, el 5,8% de la población total de la región corresponden a inmigrantes, mientras que en Antofagasta, región donde el tema migratorio causa gran preocupación, la población de extranjeros llega al 4,6%. Para nosotros en la región de Antofagasta ha sido muy complicado, recibimos una ola migratoria, directamente en donde por supuesto que la ciudadanía y los chilenos han actuado en forma contraria a lo que uno podría esperar cuando tiene que recibir a personas que vienen a mejorar su calidad de vida. ¿Está Chile preparado para asumir este cambio cultural? ¿Somos un país que resguarda los derechos de los inmigrantes? Yo creo que el diagnóstico es bien compartido, que necesitamos una política pública en Chile que se haga cargo de todo el fenómeno de las migraciones, pero además que se haga cargo de una manera que sea integral. Y no solo que se haga cargo de lo que es el ingreso y la salida del país, que hoy día está muy puesto el foco en eso, sino que principalmente que se haga cargo de todo lo que es la permanencia de los extranjeros en Chile. La ley de migración de nuestro país es la más antigua del continente y si bien se han hecho modificaciones administrativas que han facilitado la atención de salud de los extranjeros residentes, ingreso a los colegios para que sus hijos puedan educarse, sin duda se necesitan otro tipo de cambios, cambios que apunten directamente a resguardar los derechos de los inmigrantes, que cada día son más los que llegan al país.